¡Ah, mirá quién vino! ¡Hola, padre! A ver, curra el micrófono que le queda tan lindo la... No, 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 después lo vuelve a la posición original, sí, ahí está. ¿Cómo le va, padre? Padrecito de ADN. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Bueno, muchas gracias. Bendiciones para ustedes. Bendiciones y lluvia. Le retribuyo las bendiciones. Bendiciones y lluvia de bendiciones para todos, para todos ustedes. Que el Santísimo lo llene de bendiciones a todos ustedes y a sus seres queridos. Gracias, gracias. Espero que estén muy bien, espero que se encuentren muy bien, queridos hermanos. Yo acá quiero aclarar un par de cositas antes de que se empiece a armar esa especie de bola, de bola de nieve que se arma cuando alguien negro de mierda... ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo? Digo, perdón, digo que cuando alguien publica algo que me incrimina en esas cuentas perversas de Facebook donde les encanta el puterío gaucho... No hablaréis mal de tu prójimo en su ausencia ni en su reminiscencia. ¿De qué? No hablaréis mal de tu prójimo en su ausencia ni en su reminiscencia. ¿Qué parte es la Biblia? Nos dice Juan Carlos en el Trifásicos 11.24. Primero, quiero responderle a aquellos que me preguntaron en redes sociales ¿Qué hacía yo? ¿Qué hacía yo el viernes en la cena de cabañeros de la sociedad rural? Ah, fue invitado, imagino, como sacerdote, como representante de la iglesia. Bueno, 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 yo creo... Bueno, creo que la respuesta es más que obvia. ¿Por qué? La respuesta es más que obvia. Tenemos algunas cabezas de ganado por aquí, otras cabezas de ganado por allá. Algo de ganado vino por allá, un poco más acá, un poco de cría porcina más para este otro lado. ¡Pero! Y bueno, el señor... ¿Tiene de todo? El señor me puso a prueba para ver si podía ser un buen pastor y yo le demostré que puedo ser un gran pastor, un buen pastor y un buen criador también. Segundo, quiero responderle porque es mi deber, es mi sentir. Quiero responderle a aquellos que me preguntaron por qué el sábado no ofrecí la celebración religiosa de todos los sábados en la capillita. Nuestra humilde y tan querida capillita. Y bueno, la respuesta está en la primera pregunta y es justamente porque tenía que estar presente en los remates del sábado. Un poco bendiciendo a los animales, un poco participando, ¿no es cierto? Es importante estar, es importante que la iglesia esté en cada uno de los rincones y en cada uno de los lugares donde se nos demande y que se demande la presencia del señor. Porque esas vaquitas del padrecito no se van a reproducir solas, ¿no es cierto? No, 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 no se van a reproducir así solitas, de la nada. Todo bien con el Espíritu Santo y esto de la inmaculada concepción de María, pero en la Biblia no hay nada, nada, nada sobre la preñez vacuna, sobre el destete precoz, sin intervención de un fuerte y poderoso toro. Eso no justifica eso. Tercero, por otra parte, quiero responderle también a todos aquellos que me han preguntado por qué no di la misa del domingo. Ah, no la dio ni el sábado ni el domingo tampoco. Se clavaron ahí esperando en la puerta de la capillita. ¿Dónde estaba el domingo? ¿Por qué no dio misa el domingo? Tan linda y como dice por ahí en sus alocuciones algún conocido intendente, tan cara a nuestros sentimientos. Sí, la capillita. Tan cara al sentir de cada uno de nosotros que somos como una pequeña partecita de ese lugar, ese rinconcito donde nos reencontramos con el señor. Y bueno, eso sí, lo admito, fue un error mío porque pensé que domingo a la tarde iba a estar todo el mundo en la rural, ¿no es cierto? Ah, y usted pensó que no iban a ir. Pensé que era un evento realmente convocante para el chinchaje. ¿Cómo? Especialmente para el chinchaje. Digo, especialmente para el tipo de gente que suele ir a la capillita los domingos. Usted pensó que no iba a ir nadie a misa el domingo por eso. Mala mía, mala mía, mala mía, lo debo reconocer, pero bueno, 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 que esto no decaiga, que esto no decaiga, que el padrecito va a volver más temprano que antes, como dijo Urribarri con la denda. Esto lo hicimos por el empuje y el coraje mío y de nuestros, de los vecinos. Sí, señor. Y todavía estamos esperando la denda, hijo de puta. ¿Cómo? Bueno, pero bueno, bendiciones, bendiciones no faltaron porque todos, todos los que se me acercaron ahí en la rural, algo de bendición recibieron. Algo de bendición recibieron. Mis disculpas, mis disculpas a los hermanos que no les di mucha bola cuando estaba mirando camionetas, pero para esas cosas uno debe estar muy concentrado. Uno tiene que fijar la mente en futuros objetivos y en cosas tan necesarias que a veces el corazón mismo nos lo pide. Ah, para mirar camionetas, entonces, para eso necesitar concentrado. Pensé que me hablaba de atender a la gente, de prestar la atención a la gente que fue a hablar con ustedes. Estas cosas que están montadas en cuatro ruedas y con tanto confort y con la conexión de bluetooth y con un sistema de sonido realmente lindo como para viajar a otros pueblos y ir escuchando buena música. Por ejemplo, me imagino yo transitando por una ruta, viendo cómo cae el sol y cómo Dios nos regala cada uno de nuestros días a bordo de una chatita, escuchando un tema de Kiss. Pero me parece que es un poco pretencioso, que es un poco que se aleja de la cuestión espiritual que usted tiene que... Lo pienso y me imagino. Está bien, no, 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 está bien los gustos musicales, pero eso de presión, parecís a un ralde. Bendis, 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 bendis para todos. Bendis. Bendis, bendis para todos. Bendis. Y a ustedes, y ustedes acá, a los que, quienes forman parte de esta gran familia radial. Sí. Ojito con quien llena, o a quien, o con quien llevan de conductor el año que viene. ¿Por qué? ¿Tiene algún problema con quien estuvo conduciendo el evento? ¿Algún drama, algún problema? No, no, simplemente mucho cuidado. ¿Por qué? Dígalo, si hay alguna figura que le haya molestado ahí en la transmisión de la radio. Bueno, hay cosas que creo que son un tanto innecesarias, me parece. No se pongan ese rol conservador. Algunos hermanos... O sea, bastante tenemos con la señora Colombo. Algunos hermanos, como la querida hermana Colombo, se sentía muy frustrada, ¿no? Y mientras conversábamos un poquito en la rural, me dijo, vio padre, vio padre, ¿dónde está la radio bendecida? Me dijo, ¿dónde está la radio bendecida? ¿Dónde están aquellos donde compartíamos la previa de la música? ¿De la vis? No, no. ¿De la música? Y han llevado a... No, 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 no. Cierto personaje, me dijo. No, no, no se meta. Al stand de la radio. No, está buenísimo. Y me dijo, padre, usted le va a dar la bendición, me dijo. Y tuve que hacer silencio. Tuve que hacer silencio porque la hermanita Colombo, ella que es tan pulcra, es tan pura, y que quiere a todos sus vecinos, y ora por cada uno de ellos, se sintió acongojada. Dijo, ¿qué sigue ahora después de esto? ¿Qué sigue? No. Bueno. El Beto Ponzoni con los especiales de estos que está haciendo del programa de Norte Entrerriano. Sí. Que la lleve de co-conductora, decía. No. Bueno, gracias, padre. Gracias por la visita. Bendiciones para todos, queridos hermanos. ¿Cuándo es la misa, la próxima misa? Ya va a haber tiempo para... No, 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 diga, no, no seas el boludo. En principio les quiero decir que por un par de días no me van a ver porque tengo un viajecito previsto a Misiones con el equipo, con el grupo de motoqueros, así que será hasta dentro de muy poquito. ¿Pero va a estar por este fin de semana? ¿Este fin de semana largo? En Misiones voy a estar, en Oberá. Chau, chau. ¡Tenemos a todos!